¡Farte con parte! Señoras y señores, vamos a comenzar. Eh, Ale, ¿qué tú haces aquí hoy? Hermano, que ya se acabó la temporada del Hostal. Si vine a ver a ver a Henry qué va a hacer, si va a cerrar el año entero, igual que todos los que a sentarse por ahí. Vamos a ver. Henry, que venga mi hermano, la temporada del Hostal se nos está a punto de acabar, así que todos son alta gente aquí. Si a la temporada del Hostal me acaba 15 a la fin. No todo el año entero abierto, el departamento de envidiazón. Ah, ¿también hace migración? Sí, por residencia. Ah, ¿residencia de envío para todos los hermanos recién llegados y toda esa historia? Claro, tengo una noticia, todas las personas que vengan de parte tuya te van a robar solamente 300 dólares. Henry, pero tú estás loco. ¿En la calle cobran 500 dólares? ¿Vas a perder dinero? Solamente 300, de parte tuya. ¿De parte mía? 300 pesos. Bueno, que a él, yo le dije que no lo hiciera, pero él lo quiso hacer. 300 dólares la residencia. Solo tienes que decir que viene de parte de Cuba, un bar. Nos vemos. Bueno, señores, soy el Dr. Lubin de Sunset Small Creations, una oficina dental donde la primera consulta es completamente gratis y tenemos todos los servicios dentales bajo el mismo techo, en piezas, en pastes, blanqueamiento, diseño de sorrisas el mismo día, con el laboratorio en casa, los mejores precios en la ciudad de Miami. Si me viene fuera del estado te regalo de una a tres noches un hotel, el pasaje y el transporte. Tenemos las mejores compañías de financiamiento, siete compañías de financiamiento para que el paciente se pueda concentrar más en su salud oral y no tanto en su bolsillo. Vengan a Social Creations y nos pueden escribir por nuestra página de Instagram o también nos pueden llamar al 305-595-5655. Y en estos momentos estamos haciendo videollamadas para todos los pacientes que están fuera del estado o fuera del país. Vengan a Social Creations donde le creamos sorrisas bellas y saludables. Hola, mi nombre es Cosén Guevara de Fair Financial Fair Choice. Muchas personas en redes sociales me comentan de que los intereses siguen altos, pero continúan pagando tarjetas de crédito, carros a un interés mucho más alto, pagándole el 100% contribuyendo a una renta, es decir, contribuyéndole el mortgage a otra persona. En Fair Financial Fair Choice te podemos ayudar en la compra de tu hogar, sea para ti o para inversión. Comunícate con nosotros hoy. Comunícate con nosotros hoy. señoras y señores vamos a comenzar señoras y señores muy buenas noches estamos en vivo te pido por favor que recuerde regalarme un like ya que al parecer las notificaciones siguen sin funcionar ayer quise hacerles video pero ahí yo hice video no, yo creo ahí yo hice video yo no me acuerdo si ahí yo hice video déjame un momentico si ahí yo hice video estoy loco vea pa' el carajo no, ayer no pudo hacerles video a él no les hice video a él quería hacerles video pero no pude me cogió de tarde saluditos para todos saluditos para todos los que se están conectando esta noche de jueves hoy no pudimos hoy tengo que aclarar hoy no pudimos hacer las dos caras Cole está enfermito tiene fiebre tiene catarro tiene diarrea tiene bronquitis tiene conjuntivitis tiene de todo y no pudimos hacer las dos caras por eso es que bueno estoy saliendo yo solo que voy a seguir haciendo mis videos obviamente pero no pudimos hacer el programa de las dos caras disculpen no sé que acabado de empezar él había sacado un appointment con todas estas enfermedades para hoy y él se lo olvidó que el martes empezaba o me iba a hacer el segundo problema tenía que haber sacado el appointment para la semana pasada enfermarse la semana pasada no hoy pero bueno no se preocupen aquí estamos y te voy a traer un video este video de hoy sé que empecé un poquito tarde quizás a algunas personas ya les cojo un poco tarde del video no va a ser contigo y el video de hoy está para chuparse los dedos oye me saluda a todos los que se están conectando saludos a Ray Flow saludos a Ramsey Hardy saludos a Ana Fuentes saludos a Rolly saludos saludos para Mr. Robin Carril un aplauso para Robin Carril principal organizador de este evento Mr. All Star un aplauso ahí para Robin Carril oye me yo también un saludito para ti mi hermano de este evento vamos a hablar ahorita pero déjame esconderlo de esto vamos a hablar ahorita porque todo es paso por paso oye me cajeros si me ven con el pulo del este lo diga coño urbano se compró ropa nueva para los videos que ha usado el closet completo no ahora me van a ver más con esto porque tenemos claro tenemos algunos se le van los patrocinadores y a otros nos llegan los patrocinadores lo tengo aquí lo tengo aquí te tengo que hacer el banner te tengo que hacer el comercial toda la bolsa busca pronto te traigo toda la información un boca orgánico mira este filtro de diamante no te va a quemar cuando el alestrade no te quema es una pila de cosas pronto te traigo el comercial y el banner con toda la información de donde puedes comprarlo donde lo puedes pedir y todo así que bienvenido a bolsa boca de Alex Vega a la familia estoy seguro que muchísimos de ustedes saben quien es Alex Vega porque el famoso en el mundo de los carros que el tiene un taller aquí en Miami super famoso que a los artistas a los deportistas a muchas personas les personaliza los carros y todo así que estoy seguro que ustedes han visto a lo mejor la cara de él no les viene a la mente pero estoy seguro que han visto uno que otro trabajo de él oye saludos para Vivian Hernández saludos para Rosa María Alonso Noemí C. Hernández Nereida Pérez oye que dice Robin speak your mind my brother oye oye claro vamos a comenzar vamos a comenzar llevo días diciendo abajo en la descripción de este video está el enlace para el tema nuevo de Leo de Lion que se titula ya me cansé cuenta con más de 200 mil vistas así que búscalo ahí abajo en la descripción y mire para acá un pedacito para que se lo dedique a esa tóxica que tienes en tu vida que te pintó un paraíso y al final lo que estás viviendo con ella es un infierno a ella le puedes dedicar esta canción ya me cansé de ti ahora sí quieres ya me cansé de ti y te deseo suerte ya me cansé de ti y no quiero verte ni en fotos porque tú no eres la linda historia solo había que conocerte un poco y dale ahí lo tuviste Leo de Lion oye Iván Chacón dice Iván Chacón que me mandó algo por Instagram déjame ver ahora lo veo ahora lo veo tengo unos fideitos aquí que es ahora lo veo ahora lo veo óyeme eh apareció Jakarta de nuevo Jakarta tengo la cámara hoy un poquitico para el centro y ella no está supuesta a estar ahí 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 te ves mejor ahí te ves mejor óyeme Jakarta apareció y puso esto al parecer yo no he buscado mucho estos días de verdad con todo el tema de los Marlins Otavola hablando sandeses por allá que le costó el principal sponsor que tiene él y soporte su campaña estoy casi seguro pero bueno ahorita vamos a hablar de ese tema no todavía vamos a tocar algunos temas de farándulo y eso dice Jakarta en su cuenta personal porque la artista no tiene acceso a ella hace tiempo dice y entonces ¿por qué no dicen todos los medios youtubers y noticieros como Univision y Telemundo que se me cayeron todos los cargos y que Jakarta es inocente y no tienen nada que ver con eso para ensuciar desprestigiar y manchar la imagen de cualquiera tienen el uno dan asco todos ustedes la verdad yo lo último que escuché de Jakarta fue que mientras estaba esperando juicio por lo de tarjeteo que lo cogieron en el hotel con las muchachas lo habían soltado en una en con confianza y lo habían cogido robando en una casa fue lo último de Jakarta que yo personalmente escuché recuerdo que lo sacó periódico cubano eso es lo que yo sé de Jakarta no sabía ni que había terminado todo que le habían quitado los cargos honestamente yo no lo sabía óyeme anoche se calentó La Habana te voy a poner este video y una historia que están rondando por las redes sociales y después te digo la versión que me han dicho a mí dos personas ya mira para acá esto fue en el bar LM y a Rolay con el Tiger déjame hablar mi rey cuánto a mí tú habías visto a mí en una falta de eso bueno ya Rolay en el bar LM luego ya Rolay pone esta historia está ahí el policía con una patrulla y qué pasó aquí coño cubano cuál fue la versión que te dieron según me han dicho dos personas que conocen al artista conocen personas alrededor del artista que hicieron sus llamadas a personas del equipo de trabajo del artista esto fue lo que pasó anoche y lo que está pasando en la noche de hoy y ha pasado durante el día al parecer el artista ya Rolay está saliendo con la ex del Tiger de Cuba no sé quién es la muchacha pero al parecer él tenía una ex en Cuba con la cual está ahora saliendo con ya Rolay parece que el Tiger se enteró de esto y en esta discoteca en el bar LM el Tiger le escupió la cara a ya Rolay me dicen que se mandó a correr después de eso es lo que me dijeron y que ya Rolay cuando tira el golpe le da a la persona que viene con el Tiger al Tiger otras personas después por ser el Tiger pero ir a Estados Unidos lo tratan de cubrir y a ya Rolay lo sacan de la discoteca aquí se ve como él quiere volver a entrar le dice a los seguridad dile que estoy aquí afuera dile que venga porque parece que a lo mejor pensó que se la habían llevado ya y se habían ido del lugar y le dice al security cuánto tú me has tú yo estoy aquí una pila de veces cuánto tú me has visto a mí así o sea que ya yo hablaba un par de veces por privado con ya Rolay me recuerdo una vez que él estaba en Perú y hablé con Reimer por cámara y estaba ya Rolay ahí hablamos de cosas que no tenían nada que ver ni con ellos estábamos hablando en general y ya Rolay un chamaco en Pingation no te puedo decir que no esta faceta yo no la conocía pero evidentemente si le escupen la cara estoy seguro que él va a reaccionar cualquiera reaccionaría así dicen eso que el Tiger después se montó en una patrulla por eso él le puso lo de policía que le echó a la policía para arriba y a Rolay estuvo me dicen esta otra persona me dice que a Rolay estuvo hasta las 8 de la mañana esperándolo no se sabe si el Tiger salió por una puerta atrás o que fue para el hotel en el hotel nada él creo que tenía hoy un concierto o mañana iba a ir a la prueba de sonido si no se aparecía en la prueba de sonido iba a ir a la discoteca por la noche que era en otro bar no me acuerdo ahora en qué bar me dijeron que era que tiene concierto el Tiger y que si no lo encuentra ahí va para el aeropuerto a esperarlo a que se vaya para Estados Unidos a que sea que venga para acá es lo que me dicen a mí yo no sé si es verdad o no puede que sea por ahí tanteando la verdad puede que a lo mejor esta historia tenga algo de ficción es todo lo que me dicen a mí tengo también entendido me dijeron también que a Yarrulay le cancelaron todos los conciertos de este fin de semana porque está diciendo que él va a coger al Tiger y va a acabar con él así que creo que los conciertos de este fin de semana se los cancelaron ok eso es lo que aparentemente está pasando con Yarrulay y con el Tiger óyeme saludos para Yagy saludos para un padre 33 marido de Yagy que está por ahí también saludos para Mimi saludos para Esther Rodríguez óyeme vamos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir un video de Emilio y Gloria Estefan en el parque de los Marlins el pasado 2 de abril o sea hace 9 días 9 días Emilio y Gloria Estefan en el parque de los Marlins ¿qué pasó con esto? y me molesta muchísimo este comentario de muchísimos cubanos faltas de respeto que deberían lavarse la boca incluyendo Taola y si le voy a responder y le voy a decir las cosas como son ustedes saben que aquí yo con él no me quedo callado hay muchas personas en las redes sociales después de que estos videos se hicieron populares entre las páginas cubanas porque este video lo habían puesto los Marlins que Emilio y Gloria ya no pertenecen al exilio cubano que Emilio y Gloria se olvidaron del pueblo cubano que Emilio y Gloria cogieron la libertad de Cuba para para negocio que Emilio y Gloria ya no hablan de la libertad de Cuba y yo les voy a recordar algo busquen en internet que Emilio Estefan tiene una asociación una fundación perdón no una asociación una fundación por los derechos humanos en Cuba ok que todos sabemos que en Cuba se violan los derechos humanos en Cuba no hay derechos humanos pero aparte de eso te traigo dos videitos de esta persona que ustedes dicen que ya no forma parte del exilio que quedó atrás que no representa a los cubanos en mi opinión cuando se habla del exilio cubano tres nombres que no pueden faltar dentro de todos los más activos los menos activos los que llevan años los que llegan menos pero han hecho una pila de cosas los que hicieron en Cuba y siguen haciendo aquí tres nombres que no pueden faltar Willy Chirino Gloria Estefan y Emilio Estefan es una falta de respeto que una pila de cubanos digan que Emilio y Gloria no hacen nada por el pueblo cubano díganme ustedes cuando han visto a alguien que se dice llamar del exilio o que las personas le dicen que es del exilio dando entrevistas en inglés para hablar de la libertad de Cuba esto fue con el Washington Post periódico reconocido aquí en Estados Unidos estás hablando de protestas en Cuba y quien está aquí Emilio y Gloria Estefan en inglés y como esta hay muchas tú buscas en YouTube Emilio Estefan interview about Cuba y te van a salir muchísimos videos de Emilio Estefan y Gloria en noticieros en programas americanos hablando de la libertad de Cuba pero te digo más en la comunidad latina también lo hacen mira para acá un videito de los premios juventud hace dos años te acuerdas cuando Pitbull salió con un pullover que decía Díaz Canel Singado te acuerdas en estos mismos premios juventud mira para acá de Cuba de Cuba para el mundo Emilio Estefan y Pitbull honestamente honestamente un día de pensar y que una cosa increíble que la música y el mensaje que tiene es muy importante de las imágenes son más importantes Anivecito hemos visto el abuso que hay en Cuba en estos momentos y queremos pedirle a todo el mundo el apoyo sobre todo el señor presidente de Estados Unidos que nos ayude en estos momentos y que deje un legado de libertad al mundo que eso es muy importante más que todo yo tengo muchas personas preferidas pero Trio Five es un cubano que quiere a Cuba y quiere a Estados Unidos igual que yo me dice Trio Five déjame decirte que la libertad más grande que tenemos nosotros es la música y con la música es porque nosotros tenemos este movimiento de patria y vida quiero decirle muchas gracias a Gente Zona a Yotuel y a todo el mundo que es parte de esa canción que es parte de una revolución de verdad ahora libertad no es gratis pero no tiene precio eso significa libertad no es gratis pero hermano libertad no es gratis pero no es gratis libertad no es gratis pero no es precioso y por eso yo siendo un cubano y entendiendo que los Estados Unidos y ahí lo vamos a contar ya porque creo que he visto lo necesario ah que no están activos todos los días bueno están en sus cosas es verdad que estuvieron activos en su momento bastante si y quien dijo que por dejar de hacerlo a diario dejas de ser parte del exilio estas son personas que en el mundo entero han representado a todos los cubanos estas son personas que en el mundo entero han denunciado a la dictadura cubana todas estas personas que están diciendo que si ellos ya no son que si ellos esto y si lo otro lo que deberían es lavarse la boca antes de mencionar los nombres de ellos con mucho respeto lo digo yo puse un video en mi Instagram mostrando esto de los parques este mismo video de los Marlins y otro más de este mismo día y ustedes pueden entrar a mi Instagram y buscar este video y ver toda la cantidad de comentarios negativos contra Emil Estefan diciendo exactamente lo mismo que repitió Alexander Otaola ese es el primero que debería estar lavándose la boca antes de mencionar los nombres de estas personas porque cuando estas personas estaban denunciando la dictadura en Cuba él estaba bailando con los Bambán y con Venga TV haciendo reportaje en Cuba y fajándose por multas y luchando a ver si conseguía un telefonito cuando estas personas ya estaban en el mundo entero denunciando la dictadura cubana ¿Quién te piensa que tú eres Alexander Otaola? Y más que tú muchas de las personas para no decir todas porque evidentemente no son todas muchas de las personas que te siguen a ti que ven tu programa que te ven a ti como ejemplo no sé qué ejemplo van a ver en una persona que destruye tanto pero bueno a gusto los colores ¿Cómo pueden estas personas tener tan poco coeficiente intelectual que no son capaces de pensar por sí mismos que te escucharon decir esto y enseguida todas las publicaciones de Emilio Estefan que se encontraron en Instagram estaban repitiendo exactamente lo que tú dijiste personas que no tienen cuatro dedos de frente no yo sí yo con la cara larga me caen como ocho dedos si me caen como ocho no es quince dedos doce dedos doce dedos con mi cara larga lo que debería darles es pena a todos ustedes ojo no conozco a Gloria Estefan conocí a Emilio una sola vez tuve la oportunidad de entrevistarlo por dos minutos está en este canal ustedes lo pueden ver no tengo ningún contacto con nadie de ellos ni de su equipo de trabajo nadie me ha mandado a decir esto simplemente me indigna que ustedes hablen tanta porquería de personas que sí han hecho en el mundo entero no sentaban una sillita pueden ser muy demócratas lo que ellos quieran estamos en un país libre pero lo que nunca les ha faltado es hablar de la libertad de Cuba sean del partido que sean nunca les ha faltado hablar de la libertad de Cuba y eso es algo que ustedes todos deberían respetar estamos claros esto apenas empieza ahora mismo esto apenas ahora empieza vámonos a una pausa rapidito 20 segundos un comercial de trámites y taxes recuerda que si necesitas tramitar tu residencia solamente 300 dólares te va a costar lo que tienes que hacer es llamarlos y decirle que vas de mi parte 786-305-7006 eh Ale ¿qué tú haces aquí hoy? hermano que ya se acabó la temporada del hostal si vine a ver a ver a Henry que va a hacer si va a ser real el año entero igual que todos los que asentarse por ahí vamos a ver Henry venga mi hermano el programa se nos está a punto de acabar si te lo son con esta gente aquí si a la temporada de casa me va a ir 15 a la fin nosotros en el año entero abierto el departamento en Diasón ¿ah no también hace inmigración? sí yo voy a ir a residencia ah residencia también para todos los hermanos recién llegados y toda esa historia claro yo te tengo una noticia todas las personas que vengan de parte tuya te van a robar solamente 300 dólares Henry pero tú estás loco en la calle cobrar 500 dólares vas a perder dinero solamente 300 de parte tuya ¿de parte mía? 300 pesos bueno cabrero yo le dije que no lo hiciera pero él lo quiso hacer 300 dólares en la residencia eso lo tienes que decir que viene de parte de Cuba un bar nos vemos oye me vamos a seguir vamos a seguir y seguimos ya que estamos entrando en el tema vamos a hablar de lo que toca hoy el señor Alexander Otaola subió un recuerdo a su página de Facebook recuerdo del 2023 creo que creo que es doviembre 9 2023 dice hace un tiempo alguien dijo veremos artistas influencers y figuras conocidas darse la vuelta pero eso no puede decepcionarnos ese alguien fui yo claro ahora todo lo tuyo es yo 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 y yo sabemos que eso es lo tuyo tú eres el que sí tú eres el que más tú eres el que el que no se doblega tú eres el que no esto tú eres el que lo otro tú eres el que siempre tú eres el que lo ha hecho tú eres todo todo eres tú todo todo para ti todo el mundo no y tú siempre sí para ti para ti perfecto y los volteos y los volteados continuarán saliendo eso fue lo que puso hoy pero yo antes de continuar con esto quiero ponerte un video que me encontré por internet de un comentarista de béisbol estaba haciendo un programa con su equipo de trabajo hablando de de pelota y alguien en los comentarios se pusieron a leer y responder comentarios y alguien en los comentarios le preguntó sobre esto que está pasando y toda la negativa de Otaola hacia este evento que está organizando los Marlins Robin Carril para la herencia cubana y mira para acá cuál es la explicación de lo que pasó con Otaola específicamente en el parque de los Marlins el día que el equipo de Cuba estaba jugando el clásico aquí en la ciudad de Miami para Junior Junior Arantón buenas tardes desde Miami lo que les parece la absurda campaña de Otaola en contra de los Marlins el día de la herencia cubana te voy a hacer algo mira y esto esto no lo he dicho nunca yo creo que con los Marlins en esta comunidad y deja poner disclaimer ante que todo yo no trabajo para los Marlins yo no cojo un peso de los Marlins yo no cojo un favor de los Marlins yo nunca le he pedido un ticket a los Marlins es decir que yo no dependo de los Marlins los Marlins están en Miami y uno cubre grandes liga porque el estadio está ahí es parte del trabajo pero los Marlins a nosotros no nos dan absolutamente nada entonces estos Marlins yo creo que se ha sido muy justo con ellos hay que recordar que los Marlins fueron el primer equipo profesional que puso Padre y Vida cuando pasó todo el problema del 11 de julio hay que también hablar que Sandy Alcántara lanzó con Padre y Vida escrito en el montículo en un partido aquí en Miami hay que hablar de todas esas cosas hay que hablar que fueron los Marlins recuerden regálenme su like el like aquí no es ni para Taola ni para Emilio Estefan ni para Gloria ni para Arrulay ni para los Marlins ni para Robin el like es para mí para el canal así que por favor a las 400 personas que hay aquí les pido que me regalen un like los que le dijeron a MLB que Padre y Vida no era una consigna política y que tenían que entrar al estadio MLB era el que no dejaba entrar a los Marlins al estadio a los fanáticos con los pulveres de Padre y Vida al estadio era MLB los Marlins fueron los que dijeron esa gente tienen que entrar y no se le da ese crédito y por supuesto los Marlins no van a salir nunca a decir que era MLB porque tú no le puedes tú no puedes hablar mal de alguna manera del jefe tuyo y mucho menos en público fueron los Marlins los que dijeron mira lo que pasó con Otaola detrás de Jhon yo estaba precisamente a cuatro asientos de Otaola ese día yo vi todo lo que pasó ahí de primera plana yo tengo videos de Otaola de todo lo que pasó y no es que lo estaban sacando por tener un cartel de Padre y Vida él tenía un pulver que decía asesino con la cara de Díaz Canel que es algo que perfectamente puede estar en el estadio el único problema es que la S de asesino era una suástica oye Gaby un besito para ti y eso es lo que MLB le estaba diciendo espérate lo tuve que pausar para saludar a Gaby lo que tuvo ocasión déjame mirarlo para atrás unos segunditos para que escuches bien esto presta atención a esto que la S de asesino era una suástica y eso es lo que MLB le estaba diciendo y la seguridad del estadio le estaba diciendo tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana pero tú tienes que taparte la suástica ese fue el problema grande yo creo que la libertad de expresión la libertad la libertad de expresión viene con muchas con muchas limitaciones también no es que tú vas a hacer lo que a ti te dé la gana y gritar lo que te dé la gana porque tú no puedes llegar al aeropuerto pregúntale si ahora yo llego al aeropuerto y digo tengo una bomba aunque sea jodiendo es un problema grande es un problema grande yo no puedo llegar a un cine y decir fuego hay son limitaciones con la primera enmienda y yo creo que algo que algo que yo creo que acentúa la libertad de expresión en lo que se puede hacer en este país es que Otaola no está de acuerdo con lo que están haciendo los Marlins y puede puede estar afuera del estadio puede hacer lo que le dé la gana hacer una campaña en contra pero yo creo que hay que tener la información la de verdad creo que hay que tener la información es fidedigna lo que está pasando de verdad si todo el que trabaja ahí todo el que estaba en el estadio trabaja para los Marlins pero no es que trabaje para los Marlins esas son compañías subcontratadas en el caso del clásico mundial el evento pertenece a MLB MLB es la que toma cargo de todo y por supuesto le dice a los Marlins a quien contratan ustedes para asegurarnos a esta compañía ellos contratan a esa compañía quien contratan ustedes para la comida no a esta compañía ellos contratan ellos contratan a esa compañía y así MLB y eso le tiene que quedar claro era la que no permitía no permitía la entrada de los pullovers que dijeran patria y vida MLB fue el que dio la orden a la seguridad de que no permitían entrar patria y vida los Marlins los Marlins los Marlins fueron los que hablaron el dueño de los Marlins llamó al comisionado y les dijo oye esa gente tiene ese derecho y fueron los que de alguna manera aflojaron para que entraran entonces creo que hay que de alguna manera también tener todo esto que tengo entendido que toda esta confusión de que no dejaban entrar a las personas fueron como 30 minutos ponle 45 minutos a casi una hora vaya y cuando pasó esto de la llamada fue que empezaron a entrar las personas he tenido muchas personas que me dicen si había muchas personas con pullovers de patria y vida dentro del estadio también todavía seguían las confusiones y las personas los seguridad tratando de con la situación por lo que el pueblo cubano los cubanos aquí en Miami protestan y es entendible de lo que pasó allá adentro en contexto Jordano en respecto a la primera enmienda libertad de expresión deja de ser libertad de expresión cuando tú estás impidiendo en los derechos de otros es la regla pero MLB desde el 2006 desde el famoso abajo Fidel está censurando la expresión es el mismo MLB que quería hacer que quería hacer no que hizo que hizo un pacto un pacto con el gobierno cubano con aquel convenio pero bueno vamos a seguir porque eso es para 20 programas vamos a seguir con algunos saludos ahí lo tuviste gracias a MLB ¿cómo se llama el canal de muchachos? disculpame espérate te digo Jordano se llama pero el canal de pelota cubana usa es como se llama el canal de muchísimas gracias por dejarnos usar este pedacito de su contenido ok él ahí explicó el pullover de otra ola tenía decía la cara de Díaz Canela y decía asesino lo cual es permitido pero ¿qué pasa? que el asesino la S estaba escrita en swastica y tú me dirás ¿qué cosa es swastica? yo sé que a lo mejor mamá pitón si va a saber lo que es porque sé que es una mujer muy educada y a algunos de ustedes también pero quizás no todo el mundo lo sabe cuando yo escuché la palabra no sabía lo que era cuando vi lo que era dije ah eso se llama swastica para mí tenía otro nombre pero bueno te voy a explicar swastica son este tipo de símbolos sabemos que lo usaron los nazis y todo eso te traigo una pequeña explicación de lo que cosa es la swastica la swastica es un símbolo religioso y cultural que fue principalmente fundado en Eurasia en las culturas eurasianas y las africanas y las americanas también en el oeste los nazis el partido alemán nazi lo usó y todas esas cosas bueno básicamente no estoy por ponerme a leer y traducir todo eso pero ya entendiste sabemos que estos símbolos los nazis yo pensé que se llamaba símbolo nazi porque yo lo conozco como símbolo nazi ni siquiera sabía que venía de otra cosa más atrás religioso y cultural que se expandió los nazis se apropiaron de él y gracias a los nazis lo censuraron yo no lo sabía me enteré ahí cuando lo busqué porque yo dije swastica swastica de hecho me costó trabajo buscarlo porque yo lo estaba escuchando y no sabía cómo escribir lo que él estaba diciendo pero bueno recordemos este momento todos han visto este video aquí en de las gradas de lejos tiró un video que te lo tengo aquí también en el video original si lo quieres ver pero todos sabemos que este fue el día del estadio de otra ola en la otra diosa hasta por ahí estaba Armando Labrador también y todas esas cosas y yo te voy a hacer un zoom in al pullover de otra ola para que veas de lo que está hablando este muchacho como puedes ver ahí decía Díaz Canel en azul y abajo en asesino la A en rojo y la S te puedes dar cuenta que es el simbolito de los nazis que pasó cuando en estas sillas antes de que Otaola se fuera para atrás de home plate donde estaba Obi que también la de esa se sentó ahí lo que sale en toda la televisión porque la cámara del pitcher cuando va a tirar la pelota sale el pitcher el bateador que echa el umpire y atrás las personas que se sientan atrás del home plate Otaola tuvo que ponerse un abrigo para taparlo y aparentemente eso de que me querían sacar porque estaba protestando no era tan así lo que te estaban diciendo y al final lo hiciste y no lo dices aparentemente guiándome por lo que dice este comentarista que estuve buscando en su canal un tipo que sabe un tipo respetuoso la gente de deporte yo conozco a par de ellos de los que tienen canales de deporte y por lo general son por ahí no se meten en ninguna de estas cosas chismes y cuando dicen las cosas es porque son por ahí Otaola final se quedó en el estadio y se tuvo que poner su abrigo su jacket una chaqueta tapando este símbolo nazi que la M no los Marlins no el umpire de primera base no el que vende los tickets no el que limpia el estadio no el manager del edificio la MLB la MLB es dueño de todos los equipos de pelota de Estados Unidos de grandes ligas y de ligas menores las minor leagues también la MLB tiene sus reglas como tú tienes las reglas tuyas en tu casa nos afectó un poquito esas reglas si es verdad nos afectó un poquitico la MLB tiene reglas que dice que en los juegos no se pueden usar mensajes políticos para distraer la atención del juego central de la actividad central o sea de cada juego son reglas de ellos desgraciadamente para nosotros porque nos tocó que el equipo Cuba estuviera aquí y no poder defendernos ampliamente y abiertamente y con tanta libertad como hubiéramos querido pero no estábamos en el patio de nuestra casa estábamos en un edificio donde tenemos que regirnos por las reglas de ese lugar vamos a seguir que más te tengo por aquí ya te aclaré esa parte ayer otra bola hice un video como todos estos días estaba haciendo hablando del evento de los Marlins y hubo una parte que me causó mucha curiosidad cuando habló de mí y aquí vengo yo y te voy a poner este ejemplo pero como este tú sabes que ha pasado mil veces de por qué otra bola a mí no me representa porque yo no puedo confiar en otra bola y por qué el sponsor que otra bola ha tenido más antiguo de 8 años Michael Matthews yo le mando a Laura quien también es sponsor de este canal lo conozco se le ha ido porque ha descubierto la verdadera cara de otra ola mira para acá Ernesto Zamora disculpa mi hermano no te llamé hoy me dijiste que te llamara he estado hoy el día entero en la calle disculpa mi hermano te prometo que mañana te llamo llámame tú mañana por la mañana que yo te voy a responder la llamada disculpa mi hermanito mire para acá que fue lo que Alejandro no tienes que escupir el micrófono mire para acá que fue lo que dijo Otaola del cara larga cara de canoa anoche en su programa yo recuerdo por ejemplo que el muchachito de la cara larga yo cuando no dejaban entrar a los patria y vida al estadio yo me acuerdo que él estaba indignadísimo yo me acuerdo que hizo directas que nadie vio pero tú sí pero las hizo directas indignados cómo va a ser que los Marley pero 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 Taola explícame si nadie las vio cómo tú lo sabes si nadie las vio esas directas mías yo tenía cero personas conectados nadie las vio cómo tú lo sabes o será que tú lo viste y siempre lo tuyo es denigrar a las personas todo el que tenga menos número que tú no sirve todo el que haga algo mejor que tú es falso todo el que haga algo en contra de Cuba es sospechoso será por eso vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo por favor no respeten a los cubanos a patria y vida cómo va a ser que los que los Marley es verdad que yo hice todas esas denuncias en mi Instagram no recuerdo si en YouTube lo hice pero en Instagram sí puse y me acuerdo que yo estaba bajando de tampa ese día yo estaba bajando de tampa ese día yo quería llegar a tiempo para ir directo para el estadio y no llegué a tiempo me cogió tremendo tráfico un domingo creo que era y yo no pude llegar a tiempo al estadio cuando llegué ya el juego se estaba acabando ya dije no voy a ir para media hora y afuera ya no hay nada pero tú dirás coño Urbano Otavola dijo de ti lo que tú hiciste sí Otavola dijo de mí lo que yo hice pero hace tres días Otavola dijo esto seguimos por favor porque hay más Tim Hacere mire para acá el carilargo de siempre Tim Hacere cabeza de canoa mira para acá mi rey mi vida Otí de mi corazón que dice Jordi que yo estoy enamorado de ti yo no estoy enamorado de mí no me gustan los hombres bastante rica está mi mujer ponte de acuerdo con lo que tú dices tú no puedes andar así a la mazamba por la vida primero dices que yo soy Tim Hacere te reté cuando puse este video hace tres días te reté a que demostraras que yo era Tim Hacere para limpiarte de eso dices lo que dijiste anoche que yo hice directas que nadie vio insultado sí yo puse videos y yo estaba insultado es verdad pero por qué no dices me equivoqué Urbano es verdad que tú no las tienes a ser tú protestaste estás ahora en los malos y no me cuadra pero es verdad que lo hiciste por qué no lo reconoces por qué no lo reconoces cuando te equivocas mira como tú cambiaste de opinión en tres días de la misma persona tú piensas que con esta actitud alguien puede confiar en ti otra ola porque yo no yo no por esto por esto hay muchas cosas más tú a mí no me representas para que seas alcalde de esta ciudad Alexander Otaola digan lo que diga la gente le tienes envidia yo no tengo ningún envío yo tengo una mira más que los números en YouTube más que el dinero que cualquiera pueda cobrar por un patrocinador sabes que es lo más preciado que yo tengo que tú no tienes una familia y unos hijos que adoro con la vida cosa que tú no sabes lo que es para todos esos seguidores carneros tuyos y para ti aquí no hay envidia aquí lo que te estoy desenmascarando porque eres un tipo que lo que ha hecho es destruir a las personas no hay persona que pase por tu programa que al otro día lo estás despellejando le haces una entrevista muy linda y al otro día lo estás despellejando tanta porquería que hablaste de Capricornio que si es seguridad del estado esto lo otro y tres meses después estabas ahí mira te la tragaste toda con él sentado al lado tuyo porque el tipo dijo yo voy te dio la cara para todas esas personas ciegas miren a quienes que están apoyando a un tipo que en tres días dice algo completamente opuesto 100% 180 grados diferente a lo que dijo no lo sé Rick no me gusta pero bueno vamos a seguir no me voy a detener en esas pequeñeces que al final envidia amor odio pasión ternura cariño no no vamos a seguir vamos a seguir por favor ya te puedes quitar gracias goodbye adiós en el día de ayer no en el día de hoy creo que fue se hizo público que el movimiento Cuba primero y Cántalo TV los dos pertenecen a Armando Labrador dueño también de Michael Matthews Salía no iba a ser más parte del evento de los Marlins este es el escrito oficial que los abogados mandaron a las oficinas de los Marlins diciendo que no iban a ser más parte del evento y que si usaban la imagen de algo de ellos pues iba a haber consecuencias legales según la explicación que dio Cántalo TV ellos salen de este evento ellos tenían un contrato con los Miami Marlins en la parte de los artistas iban a cantar algunos artistas opositores el Funky Camancola Amor Rodríguez creo entre otros otra parte de este contrato decía que los Marlins aceptaban unas disculpas por lo que había sucedido el día del juego de Cuba el año pasado pero al equipo de Cántalo TV Cuba primero a enterarse de quiénes eran los artistas que iban a estar en el evento decidieron retirarse el primer flyer de los artistas que no llegó a salir pero se se dispensó entre las personas involucradas con este evento estaban Daniel Miquel estaba el Misha y estaba el Yonki el parque decidió bajarlos a ellos por la razón de sus visitas a Cuba el parque yo vi eso como un como una señal de que algo está cambiando el parque está rectificando ciertos errores yo lo se vio de manera positiva el tema de que Daniel Miquel y Bencito quieren ir a Cuba de hecho ese flyer salió el día antes de que Daniel Miquel y Bencito se fueran para Cuba todavía ninguna noticia de este evento había salido no sé si se recuerdan que aquí mismo en este programa estábamos en vivo y yo recibí una llamada de parte de uno de los organizadores de algunos eventos aquí en Miami que me confirmó que por Daniel Miquel y Bencito ir a Cuba no perdón con Charlie y O'Hiron hablar de lo de Cuba no iban a poder participar en un juego que tenían con los Marlins para promocionar el concierto de Miami y tampoco estaba en veremos el tema de la radio si iban a seguir poniendo su música o no lo mismo pasó con Daniel Miquel y Bencito el día antes de ellos irse para Cuba salió este flyer dentro de las personas involucradas con el evento y al ellos ir para Cuba se les baja a la misma vez se baja en Misha y se baja Yonki porque había también ido a visitar Cuba Yonki no ha cantado en Cuba en Misha si ha ido varias veces dijo que iba a hacer concierto al final no hizo concierto Daniel Miquel es verdad fueron a Cuba rentaron carro toda la historia tampoco han cantado pero fueron a Cuba lo cual esa acción solamente ofende a muchas personas la decisión se tomó por parte de los Marlins yo ahí en esa decisión y los organizadores del evento que yo conozco como por ejemplo Robin Carril no tuvimos nada que ver en esa decisión eso fue parte de los Marlins quien decidió hacer eso bajarlos de ahí y luego se contactaron los artistas del Fly que ya ustedes han visto hoy también salió el comunicado de que Cuba primero y Armando Labrador junto con Michael Mettys Rompen todo tipo de relación y apoyo a Alexander Otaola Armando Labrador un hombre de negocios aquí en la ciudad de Miami su negocio más popular es Michael Mettys la clínica número uno de toda la nación 3052649636 decidió después de las declaraciones de Otaola en su programa sobre la participación de Cuba primero en el estadio de los Marlins retirar todo lo que tenga que ver con Alexander Otaola incluyendo su amistad hoy Esteban Rodríguez y ¿cómo se llama este otro hombre que se me olvidó el nombre? se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre discúlpame que es opositor también que está en el programa de Cántalo TV de Cuba primero estuvieron hablando y dijeron esto la libertad de Cuba este tema se ha convertido en un tema farandulero de moda incluso que ha generado dividendos o sea que genera regalías genera ganancias y entonces toda esta prostitución de la lucha real por la libertad de Cuba por supuesto que Cuba primero no la va a permitir de ninguna manera Cativo primeramente buenas tardes a todas las personas que están conectadas en el chat mira yo voy a tocar un poquito un poco el tema que nos ataneó hoy aquí que no es más esto que pasó el día de ayer o antier con el influencer Alexander Otaola pero antes de hablar de esto quiero decirte algo mira todos conocen que Armando Labrador es un empresario que ha apoyado la libertad de Cuba no ahora que ha creado este movimiento o ha impulsado este movimiento sino de antes apoyando otras organizaciones como San Isidro como incluso otras muchas más si pero incluso ahora que dices eso escúchame recuerda a la audiencia nuestra que Armando Labrador es hijo de presos políticos nietos de fusión recuerden cuando se acabó Destino Talk en Cántalo TV fue después de la entrevista de Julián Oviedo que Armando Labrador se sintió muy ofendido Destino no defendió el programa como él hubiera querido obviamente Destino no es cubano Destino quizás no se no lo dejó que se expresara y le respetó su su respuesta y al no ser cubano no se la rebatió quizás se hubiera habido sé que en ese momento también estaba Fabien pero se convivió un poquitico trató de discutirle para atrás esto lo otro pero llegó un momento donde ya lo dejó hasta ahí Armando Labrador decidió no trabajar más ni con Destino ni con Fernan el partner de Destino quien aún sigue con él en su programa en su canal individual de Destino ¿Y Laos? Aparte de todo esto también cuando se va a atacar primero no se menciona las cosas un ejemplo no se menciona que Armando Labrador pagó 6 órnibus 6 órnibus de su dinero para transportar a la gente a Washington ¿Y gente de quién? De la influenciera Alexander Otaola se movieron las guaguas de Otaola del 26 de julio en Washington ¿Qué te parece? Quiero decirle esto Cuba primero todos los recursos y todo su tiempo lo emplea en Cuba en los opositores que tenemos dentro Ray Flow para informarte el evento las puertas del parque abren a las 2 de la tarde el juego empieza a las 4 van a haber actividades con los influencers que van a estar ahí antes del juego durante el juego van a haber algunas cositas y después del juego es que es el concierto perdón de Cuba que son bastante y en la libertad de Cuba nosotros no esto para nada para nosotros esto nos hará esto es algo que no quisiéramos pasar por esto creemos que esto lo que hace distraernos un poco pero no mucho un poco porque seguimos y de hecho mira si seguimos que Dimitri vamos un momentico las imágenes ahí Dimitri coño Dimitri la funeraria de Arroyo como la llenamos de papeles si clandestinos de Cuba primero el día de ayer antes que pasara todo esto que estamos vinculados estaban haciendo esto en Cuba mire mire eso es las calles ahí de Arroyo llenas de papeles con frases de libertad ellos tienen personas en Cuba que están haciendo cosas a mi me parece muy bien eso que está haciendo Armando Labrador con Cuba primero no solamente luchar desde aquí y hablar desde aquí sino que tienen personas allá que también están haciendo su trabajo es que le lleguen al pueblo de Cuba porque si este es el trabajo que estamos realizando y más cosas que vamos a tener después en el programa y recuérdales vamos a recordarles a toda nuestra audiencia a todas las personas que nos ven de buena y de mala voluntad que afortunadamente si ha tenido resultados cada una de estas iniciativas les recuerdo que antes el 17 de marzo pasado que afortunadamente el pueblo de Santiago de Cuba demostró de que está hecho y salió a pedir su libertad el primer antecedente se dio gracias a que Cuba primero le colocó le llenó San Antonio de los Baños de todo este tipo de propagandas políticas que están dirigidas primero que todo a que el pueblo cubano se primero o sea asuma su responsabilidad de rebeldía y si estuvo sitiado el poblado este de San Antonio de los Baños en su totalidad si hubieron secuestros más de 200 lo que vuelvo y les repito señores el que no está vinculado directamente al tema de Cuba y sobre todo a su activismo dentro de la isla por supuesto que es muy fácil divagar hablar de manera inadecuada y sobre todo errando porque indicativo quiero decirte algo a mí me asombra ver como los cubanos que vivimos en libertad cuando ves que tú vas a dar tu punto de vista sobre una situación al momento van a atacarte que si tú eres chiva que por qué te fuiste de Cuba que por qué se fueron de Cuba no sé es como una cosa a secarnos a secarnos ir por ir para allá y atacar a todo el mundo pero no importa los cubanos desgraciadamente los cubanos desgraciadamente no aprendieron Esteban hermano nos conocemos nos respetamos nos llegamos bien te digo por qué porque es la nueva moda tú eres comunista tú eres un doble moral tú no sirves tú eres un traste por eso es que empieza a leerle en su programa y ofende a los que van a participar en este evento porque es la única arma que él tiene para mostrar su descontento porque es una persona destructiva por eso es que lo hace vamos a ir vamos a ir los cubanos desgraciadamente no aprendemos a simplemente ver las pruebas ver las evidencias y después jugar vamos a entrar ya a lo que vivimos antes de entrar déjame decirte algo Esteban respecto a lo que acabas de decir tú nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo más que tú desgraciadamente siempre te critica la persona que no hace ni la mitad de lo que estás haciendo tú que estás empleando tu tiempo tu sacrificio no solamente lo estás empleando en los Estados Unidos de América donde afortunadamente estás ya disfrutando de lo que realmente brinda la libertad que es la que queremos llevar a Cuba lo hiciste en Cuba que saliste de Cuba que cativo salió de Cuba si por supuesto pero si no hay nada que de qué arrepentirse forma parte incluso de una estrategia que se está demostrando ahora Cuba primero está dada a ser el órgano aglutinador que empodera al ciudadano total la mayoría de los que están presos ahora mismo ya se han olvidado de ellos son muy pocos las personas que hablan de los presos políticos cubanos ellos estamos demostrando bueno cativo mira vamos a empezar ya primero anunciándonos públicamente que Armando Labrador dueño de las clínicas Michael Mett y Sol Llorín hace ahora mismo retira todo su apoyo al influencer Alexander Otaola tanto como sponsor como amigo como lo que sea ya Armando Labrador y las clínicas no se van a patrocinar más en ese en ese programa le explica por qué y ahora voy a explicarle por qué exacto señores esto no es por gusto esto no es cosa de loco esto no es como como ustedes quieren verlo ahí que no que esto no no ayuda a la causa de Cuba yo creo que menos ayuda la causa de Cuba las cosas que puede hacer una persona hablando desde desde la base del desconocimiento o con la maldad porque yo no voy a creer como me dieron por la mañana Cativo de que no el problema fue que no le informaron a él yo no puedo creer eso porque tiene un equipo de trabajo bajo su mando que ese es capaz de decirle lo malo no de irle con el chisme también tiene que ser capaz de investigar completamente pero si se comunica con Armando Labrador todos los días es que incluso un segundito Esteban por favor es que incluso o sea en épocas digamos aledañas a la entrada de Cativo aquí a los Estados Unidos donde el primero Cativo como tú mismo tuviste que hacer tuvo que enfrentarse al primer influencer de estos fabricados ficticiamente en un laboratorio que no se sabe dónde fue si fue en la sesión 21 si fue en Marte o si fue aquí en Kentucky dígase a Manuel Milanes que afortunadamente salió de circulación porque todos estos payasos van a salir de circulación bueno el primero que empieza a remeter todo a una urdimbre de teorías de la conspiración de que Cativo salió de la prisión y vino para los Estados Unidos y sigue Luis Roble preso y por qué todo ese sanacá señores que me ha ocurrido decirlo ya hay presos políticos y presos políticos el que sabe sabe que estoy diciendo la verdad en fin más por y vale respeto cariño amor aprecio para Moncho para Luis Roble para todos los que aún permanecen ahí que de hecho repito el día en que me subí en ese muro donde no se ha subido ninguno de estos influencers lo primero que hice fue para ir la libertad de ellos y me consta y está en imágenes si quieren lo ven búsquenlo en fin no me basta con eso Alexander perdón y Alexander otra bola le escribe Ultra gracias por estar aquí te mando un saludo a ti a tu esposo y a tus niñas muy grandes mira ahora que estás aquí Ultra y preguntaste por qué el principio del fin te digo bueno tienes que ver el video para atrás un poquitico los ejemplos que puse y también otros videos de por qué Alexander no me representa y contigo fue uno de los ejemplos una vez que hasta saliste defendiendo no quiero decir atacando porque no lo estabas atacando pero si estabas defendiéndote y estabas bastante molesto en algo contra él te recuerdo Ultra que yo no puedo confiar en una persona que se dice hacer llamar libertador y todas esas cosas y se equivoca en cosas tan simples como una noticia de farándula por ejemplo cuando tú promocionaste el concierto de la diosa en The Table donde pensó Taola que era en donde mismo tú habías supuestamente tenido tu problema él no se pudo detener a ver que el lugar era otro Ultra ¿Cómo puede ser que va a promocionar un concierto en el lugar donde le cayeron a golpes que es eso Ultra respétate usted no se tuviste que salir incluso a defenderte que me acuerdo que le dedicaste dos historias por esa y muchas cosas más a mí a mi 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 destructor de personas para mí vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo una pausa con Ultra porque está aquí saludos para él morbosamente mensajes de primero que todo o sea de generar todo este tipo de de desconfianzas y morbos y cativos acaba de llegar a los Estados Unidos pero no eso le basta y en cada una de esas emisiones donde él ha hablado de mí él primero no sabe si yo me subí a un muro de santiaspíritu o en Cienfuegos o en La Habana y que sospechosamente y que entonces pero eso no ha sido con cativos eso ha sido con muchos opositores reales al castrismo opositores que nunca promovieron conciertos de los amban opositores que nunca promovieron negocios muy primeros dentro de la isla opositores que realmente recibieron patadas y pignazos por la tiranía y en fin este tipo mi criterio debe ocuparse de su trabajo que lo hace muy bien criticar chibatones cubanos estos músicos tarecos de esto lo hace muy bien desenmascarar a todos estos traidores también que tenemos aquí en la florida lo hace muy bien ahora este tipo no tiene que vincularse de ninguna manera primero que todo limpiarse la boca cuando habla de los verdaderos guerreros que pelean en contra de la tiranía castrita que él no aparece en ese listado sus ansias políticas de querer ser un alcalde o lo que le dé la gana a él eso es un problema que por supuesto nosotros no le vamos a afectar en nada porque no nos interesa como no nos interesó Manuel Milani no nos va a interesar porque este tipo no existe porque este tipo no ha hecho nada más nada que ser un gracioso detrás de una camarita donde por supuesto si es muy histriónico si logra captar conecta con la gente hasta ahí encárgate de lo que te tienes que encargar y deja a los hombres que hagan su trabajo cativo yo quiero decirte algo mira con Armando Labrador está pasando algo Armando Labrador está demostrando lo que se puede hacer con recursos bien empleados dentro de Cuba que eso ha faltado en la oposición desgraciadamente enviar los recursos para donde hacen falta donde hacen falta dentro de Cuba a los opositores a la familia y eso es lo que hace Cuba primero a través de Armando Labrador y lamentablemente eso parece que disgusta eso parece que molesta y vamos a escuchar lo que estuvo diciendo el día de ayer no antier fue antier el influencer de otra ola con respecto vamos allá primero antes de ponerle el video Dimitri un momentico esto que tengo aquí en la mano es el contrato que se realizara con los Marlins porque si Cuba primero mucho muchas semanas antes estamos hablando más o menos como 15 o 20 días antes o quizás más o quizás más o quizás más se acercó a nosotros aquí tengo los 5 días que estuve en Cuba me aburrí los extrañé mucho y dije yo necesito este tiempo y sentirme que estoy trabajando para no deprimirme terriblemente ahí están viendo las imágenes del concierto miren se equivocaron pero le sacaron no la pongan la producción su gozancia con los bombán es el contrato que se hicieron con los Marlins que incluso yo fui el que firmé el contrato yo estuve ahí porque soy hermana desde el canal los Marlins se sientan con nosotros con armas yo les voy a mostrar algo ahora mismo a ustedes que yo había visto en las redes aquí todos sabemos que Otavola impulsó el primer parón en diciembre del 2019 diciembre del 2019 Otavola impulsó el primer parón y yo quiero que ustedes vean esto que tengo yo aquí en el iPad aquí delante de mí para que ustedes me digan si esto es de una persona confiable este es un show de Otavola espérate chicos yo voy a mandar la foto aquí y lo voy a poner aquí en en pantalla una persona mentirosa espérate me salió vamos a darle play y te voy a mostrar una razón más por la que yo no creo en Otavola y esa muela de que él perdió miles de dólares cuando impulsó el parón es pura mentira Otavola no perdió ningún miles de dólares cuando impulsó el parón y te lo voy a demostrar ahora mismo ok vamos a seguir viendo aquí en lo que pasó esta foto para la computadora mando hace estoy hablando de esto hace más de 20 días Cativo yo creo que un mes ya de eso con las promesas vuelvo y te repito en esa fecha todavía no sabía no sabía nada de esto con las promesas de que los Marlins iban a apoyar al exilio iban a pedirle disculpa pública al exilio al exilio no a Cuba primero solamente al exilio exacto que los Marlins que los Marlins pondrían incluso Cativo a lanzar la primera bola a un preso político histórico estamos hablando de los históricos estábamos pensando en Ignacio Cuesta Valle estábamos pensando en Ángel Tefana en fin que la tarima que se iba a montar en los Marlins y ahí iban a cantar personas como Camancola un ejemplo Willy Chirino en fin todo basado en la libertad de Cuba y el sufrimiento que llevamos los cubanos por más de 60 años de lucha con estas condiciones no oye incluso espérate Esteban incluso ellos parte de las ganancias de todas esas entradas las iban a destinar a todas no me interrumpa más Esteban organizaciones políticas distintas que hay aquí en la Florida lo dice el papel el contrato muéstralo dígase dígase la casa del preso exacto dígase diferentes organizaciones que de alguna forma u otra están mira para acá Otavalo impulsó su parón en diciembre del 2019 mira este programa de Otavalo para que vean por qué yo sigo diciendo que Otavalo es un falso Otavalo no me representa Otavalo es un mentiroso Otavalo es un manipulador este programa como puedes ver es en el canal de cubanos por el mundo live donde él hace sus transmisiones por la noche 349 mil suscriptores pueden entrar este es el mismo canal este programa es de hace tres años lunes 13 de abril del 2020 ¿cuál es el banner que está corriendo ahí abajo? Express Multiservice garantía servicio a los mejores precios en Hialia entrega en 24 horas a cualquier parte de la isla ¿dónde está tu parón Alexander Otaola? ¿tú no te llenaste la boca el otro día con los pichis en tu mañanero diciendo que tú perdiste miles de dólares en tu parón y estabas promocionando paquetería para Cuba tú eres un descarado chico tú eres un descarado este es el que impuso el parón estamos en parón pero te promociono paquetería para Cuba miren la fecha eso no miente 13 de abril del 2020 él impulsó el parón en diciembre del 2019 para empezarlo en enero del 2020 tres meses después se le olvidó el parón te obligó a ti a no mandarle nada a tu familia pero él estaba cogiendo dinero para los que no le hacían caso la historia no es como en la cuenta la historia es como es en verdad ¿hasta cuándo vamos a permitir el descaro de Alexander Otaola? Otaola es un falso profeta y aquí están las pruebas Otaola 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 se le acaba de ir el sponsor que ha confiado en él por 8 años Michael Matic Surgery Armando Labrador pero bueno vamos a seguir escuchando lo que están diciendo los muchachos de Cuba Primero por la causa de la libertad de Cuba esto fue lo que se nos dijo a nosotros hace 20 días atrás por supuesto que sí el Cuba Primero no solamente Armando Labrador todo Cuba Primero todos los que forman parte de este proyecto vimos esto como una alternativa si le piden disculpas al exilio nos dan esa visibilidad que necesitamos porque la libertad de Cuba sí necesita visibilidad necesita el apoyo de no solamente los Marlins de la MLB de la NFL de todos de la NBA ojalá 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 algún día estas personas o estas instituciones o estas cosas nos apoyaran yo lo repito Esteban ojalá y estas personas no nos hubieran traicionado por supuesto que miren señores esto no se trata de eternizar a las personas que han sido por supuesto cómplices de la tiranía y me refiero a los que están aquí en los Estados Unidos y que no tienen un vínculo con la tiranía porque Marlins no tiene un vínculo con la tiranía a no ser el papel bochornoso que jugaron en esa ocasión en que vino el tiranía a hacer la caca fue un bochorno y por supuesto mira incluso los miembros de Cuba Primero que se sumaron en algún momento a apoyar esta iniciativa todos lo hicimos con reticencia es que ellos todos los miembros de Cuba Primero que estaban aquí en ese momento fueron reprimidos en ese estadio señores y están las imágenes por ahí quienes las vamos a mostrar yo fui yo fui una de las personas que no fueron reprimidos entonces vamos 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 a escuchar lo que estuvo diciendo la influencia para poder un poco debatir sobre esto y ahora mostrar la carta cuando fue que nosotros Cuba Primero Cántalo TV Armando Labrador le retiró su apoyo con fecha y todo y no solamente la carta sino que hay programas porque mira cuando vamos a hacer el mal cuando vamos a hablar cuando vamos a buscar la maldad es muy fácil pero cuando hay que decir la verdad cuesta trabajo buscarla ¿viste? ¿Tú sabes por qué es eso Esteban? Cuesta trabajo y una cosa es hacer las cosas sin querer y otras cosas buscarla es más para hacerla con maldad ¿me entiendes? No, exacto ¿qué pasa? es que sencillamente cuando hay tantas ansias de protagonismo y todos queremos atribuirnos el papel fundamental en esta historia que esto es lucha de todos esto es tarea de todos nosotros por supuesto que siempre queremos buscar la quinta pata al gato los ultra opositores los ultra anticomunistas los ultra anticastristas que nunca recibieron un gasnatón de ningún represor en Cuba que sí pasaron los trabajos no, no, cativo cativo, cativo mucho más respeto que él peleó multas ok él peleó muchas multas con los policías mucho más respeto de quien tú hablas mucho más respeto que se pasan en Cuba padecieron el comunismo como los hemos pasado como lo está padeciendo ese pueblo ahora mismo por supuesto pero que en ningún momento de su vida se vio a Manuel Milanes en la anatomía política interna de la oposición no apareció ahora el sándalo después que incluso le dijera al dominicano que sí que él se ha bajado no se vio o sea que lo que nunca fue no quedó grabado no quedó testimonio mano no existió tú no puedes venir no tanto así no tanto así y difiero de eso porque ahí sí sí sabemos que hay personas que hicieron y de verdad que no queda plasmado en un testimonio foto o video para poder demostrarlo sabemos que sí existe eso que dijo que hizo no existió sí puede que haya bajado una multa que la hayan puesto no existió y esa muela de que yo era contra revolucionario porque yo era gay en ese tiempo si usted trabajaba a la radio si usted hacía novela papeles de novela usted no estaba ningún contra revolucionario porque no te hubieran dejado trabajar todo eso es muela no vengas a engañar a la gente ahora decime a mí que sí porque te da la gana a ti demuestra y tú sabes cómo demuestra primero que todo no atacando a los verdaderos guerreros en contra de esa tiranía porque te considero un falta de respeto vamos a escuchar vamos a escuchar el video que estuvo hablando y a lo mejor le vendieron la idea porque he visto a gente que quiere llenar que son anticomunistas quiero aclararlo son opositores incluso han estado presos pero quieren llenar el me sentí aludido me sentí aludido para que ponga el video completo ahí porque este tipo cada vez que hace una pasada esa de la cama de la pantallita esa es que es cativo él no sabe si yo me subí a un muro de Santiago en Cienfuegos en Matanzas y cativo porque salió de la prisión y bueno chico ¿y por qué tú vas a negociar con los Bambán y a promocionar Cuba papo? el hecho de que tú en un momento determinado reconocieras que estaba en el lugar correcto de la historia y asumieras ese papel ahora de atacar comunistas que lo considero válido no significa que Marilyn también pudiera haber hecho lo mismo no se le podía dar la oportunidad a esa franquicia que muchos nos pudieran aportar o tú te consideras con el don primero que todo de la no equivocación la... coño serie déjate descaro ya papá se te acabaron los inventos ponme ahí Dimitri a gente que quiere llenar que son anticomunistas quiero aclararlo son opositores incluso han estado presos pero quieren llenar el Marlin Estadion están trabajando intensamente desde Cuba primero para que se llene el Marlin Estadion porque es allí párame ahí esto es lo primero que está donde te digo está la difamación y la mentira se estaba trabajando sí no mira otro descaro más otro descaro más Otahola aquí lo dicen ellos que no bueno en el video de él que te lo voy a poner después la respuesta de esto que está pasando dijo que él no va a ir al parque de los Marlins porque los Marlins no han pedido una disculpa a la comunidad cubana él se siente muy ofendido por eso yo entiendo hay personas que se sienten ofendidos tienen su punto su validez pero Otahola hace negocios con Risa Travel ahí mismo en ese pedacito de aquí puedes ver que sale el banner de Risa Travel hace como 3 meses yo te saqué esa información Risa Travel en su página web en la parte de abajo ahí él salió en el programa en Martín pero yo te lo puse aquí hace 3 meses ya Otahola perdón Risa Travel hace negocios con un charter que se llama Global X Global X para el que no lo sepa es un charter que tiene un contrato con Cuba de más de 23 vuelos semanales Havana Santa Clara y otras ciudades desde el 2023 o sea desde el año pasado y Otahola le dijo a ti que no le mandaras nada a tu familia pero él promocionaba una agencia de paquetería Otahola te dice que se siente muy ofendido pero hace negocios con personas que hacen negocios con compañías con contratos de la dictadura no lo está haciendo él directamente eso yo lo sé pero si tú eres tan tan tú renuncias a todo si dicen los pichiboy que ellos renunciaron a los Marlins por permitir las reglas que se pusieron para el clásico porque tú no vas a renunciar por tu dignidad por tu compromiso esto es una cosa tú llegas más tiempo que yo en Estados Unidos un poquito más que tú no podemos demandar a este tipo no, no, no escúchame eso no es lo que digo eso no lleva a eso escúchame eso lo que lleva es explicarle a las personas que están ahí ahora molestas que nos ven como sus enemigos que no somos enemigos de ellos nosotros los únicos enemigos que nosotros tenemos es la dictadura cubana esas personas están ahí hoy ahora llamando chivato porque simplemente estamos simplemente respondiendo a lo que al comunicado que hizo el influencer ¿no? poniéndole las pruebas porque él debió como dije al principio Cativo haberse un trabajo investigativo ante pararse ahí hablar así haber preguntado a él está ahí reafirmando que nosotros seguimos defendiendo ustedes pueden ir a revisar incluso más de esta semana más mucho más que tiempo llevamos nosotros diciendo que por favor no vayan a Marlin no vayan a los Marlins que los Marlins nos vieron a defraudar que los Marlins a pesar de haber este documento haberlo hecho con nosotros no van a ser no cumplieron con eso ahí está pero entonces yo creo yo creo que si tú vas a mentir así teniendo teniendo el número de teléfono de Armando porque tú lo tienes haberle preguntado a Armando tú estás poniendo todavía los Marlins porque él le ha preguntado otras cosas que en su momento hablaremos si hay necesidad de hablar ahora mismo no ¿me entiende? entonces no veo necesidad de haber llegado hasta ahí haber llegado hasta ahí con el fin de Cuba primero vamos a seguir escuchando esta parte porque ahora se pone mejor para que ustedes vean que no es culpa de Cuba primero ni de Armando Labrador y en ese evento donde los Marlins van a reconocer a Cuba primero como un movimiento político para lo mira los Marlins a nosotros no nos iban a reconocer como movimiento político ni como partido porque tú eres partido político también y lo vamos a escuchar nosotros no necesitamos reconocimiento de los Marlins nosotros no necesitamos reconocimiento ¿sabe qué? del pueblo de Cuba de las personas que están ahí luchando y día tras día estamos aquí mira que no dormimos en comunicación con ellos para poderle dar las herramientas para que enfrenten esa dictadura para poder mantener la llama encendida dentro de Cuba ¿me entiende? es eso lo que nosotros nosotros no necesitamos reconocimiento de nadie aquí nosotros quisiéramos que los Marlins reconocieran a Cuba primero que reconociera el exilio que reconociera la lucha del pueblo cubano exacto ¿viste? que todas esas entradas que se iban a vender ese día un por ciento se las dieran a la casa de presos se las dieran a cualquier organización por ir para allá que le haga falta o que hacen falta mucho porque hacen falta mucho para apoyar la causa de Cuba el esfuerzo político y a eso que acabas de decir Pedro entonces es una pregunta que yo me hago niño ¿cuándo has ayudado a un activista de la sociedad civil nuestra hay mi madre dentro de la isla de alguna u otra manera ¿cuándo te has preocupado? ¿no toque esas milimeses? ¿por algún preso político? ¿cuándo has ido a donde mismo está mencionando Esteban? a todos les ha tirado a todos yo no entiendo cuál es la lucha que él dice que él hace si él ha criticado a Michael Sorbo él ha criticado a Alcántara los únicos que a él le quedan sin criticar son Ferrer todos los demás él lo ha criticado porque yo me acuerdo cuando Alcántara estaba en el hospital que empezaron a hacer los videos que le lavaron el cerebro Alcántara está dominado por la seguridad del estado y todo eso contra Michael Sorbo también contra el Funky cuando llegó el Funky hizo en Cuba y decidió venir para acá y fue atacado tú no hiciste nada en Cuba estás diciendo mentiras y ahora te crees en más que todos esto es fuego con la dictadura pero también es fuego con los falsos como tú porque se los hay hay que atacar a los descarados aquí también y tú eres uno de ellos tú Alessandro Taola eres uno de todos esos falsos que hay aquí que hay muchos haciendo buen trabajo mire el mismo Ultra que está aquí yo le descargo el contenido de él Ultra le mete full a eso el contenido mío ustedes saben que no es 100% político lo mío es más farándula estas cosas cosas de Cuba cuando pasa algo de vez en cuando se ponen denuncias en Instagram si estoy más activo con personas que me etiquetean pongo las colaboraciones las denuncias de Cuba y todas esas cosas el fuerte mío ustedes saben que es la farándula pero cuando hay que decir las cosas se dice no podemos estar nada más que pendiente con la dictadura y aquí teniendo un tipo que está destruyendo a las personas y desarmándolo todo pienso yo y por eso tú de esta manera puede que yo esté equivocado puede que a ti no te guste puede que estés de acuerdo yo lo hago así es mi canal y yo decidí hacerlo así si a los hay que atacar a los descarados aquí también y empezamos por ti que ya que eres el que más éxito ha tenido resultaste ser una mentira resultaste ser un falso profeta a la casa del preso a ver quién es Ignacio Cuesta Valle a ver quién es Ángel de Fan a ver quién es Infante a reconocer a nuestro ultra lo de Canoa es por esta larga cara que yo tengo pero bueno otra hora también me dice cara Canoa cara larga todo porque bueno primero no tiene argumentos cuando yo le tiro aquí con muchas verdades que muchas verdades le he sacado en otros programas y aparte yo creo que él a lo mejor quiere ver otras partes que él sabe que yo tengo larga de mi cuerpo seguro alguien ya le fue con el chisme y yo no puedo yo tengo una mujer yo tengo estoy casado yo tengo mi esposa que es bastante rica que está y bastante me gusta pero no es mi tipo no es mi tipo ni los hombres ni él crítico histórico te has encargado sencillamente de hacer tu trabajo amarillista eres muy popular lo haces bien yo lo reconozco atacas bien a los chivadones me encanta como lo hace detenta chivadones me encanta como lo hace sigue te encargando de eso incluso quiero de alguna manera para es verdad hay muchas cosas que le hace bueno la parte de Cuba la hace bien es verdad eso no se le quita siempre lo he dicho pero cuando viene lo otro ya lo destruye todo y a mi una persona así no me sirve blanco y negro blanco en unas cocineras en otras no me sirve tiene que ser blanco completo o ser negro completo para yo decir coño por lo menos el tipo es como es en todo ya yo decido ya después si apoyar esto o no pero la manera que lo hacen no este fue un pedazo pueden ir al canal de cántalo tv y ver todo lo que ellos dijeron pero mira para acá antes mira para acá mira para acá un consejito con quien hasta ultra se compró su casa first financial first choice la mejor opción para comprarte una casa aquí en Estados Unidos hola mi nombre es cosen que vara de first financial first choice muchas personas en redes sociales me comentan de que los intereses siguen altos pero continúan pagando tarjetas de crédito carros a un interés mucho más alto pagándole el 100% contribuyendo a una renta es decir contribuyéndole el mortgage a otra persona en first financial first choice te podemos ayudar en la compra de tu hogar sea para ti o para inversión comunícate con nosotros hoy oye me mira para acá la respuesta de Alexander Otaola quien trató como nunca como nunca porque sabemos que todos los temas los trata muy despertivo a las personas los tratan el otro día se lo dije trató a Miguelín coge tu puñado de recién llegados aquí una manera despertiva cuando él también en su momento fue un recién llegado cuando él decía que no apoyaba la inmigración por frontera y nada más que llegó Miguelín por la frontera lo que hizo fue chuparlo y llevarlo para Mañanero y ahí todo muy lindo muy sabroso ay que bueno que estás aquí todo ya después sale que Miguelín iba a estar los más lindos luego decidieron no estar pero cuando salió el fray de Miguelín coge tu puñado de recién llegado de una manera muy despertiva pero mira para acá como él trató este tema con pinzas como nunca mira para acá un poco de todo lo que dijo y a veces se le tiran a la gente que no hay que tirarle mira lo que está pasando con con Cántalo TV bueno voy a contar ya el señor Armando Labrador y las clínicas My Cosmetic Surgery no se anuncian en este programa luego de casi ocho años con nosotros las razones han sido tomadas por Armando Labrador empresario de la ciudad de Miami un hombre exitoso que siempre ha apoyado pues la lucha por la libertad de Cuba a veces un poco más a veces un poco menos pero siempre ha apoyado verdaderamente a las personas que alzan la voz por la libertad ahora Armando Labrador es cabeza de un proyecto que está impulsando que se llama Cuba Primero que se transmite sus mensajes y sus acciones dentro de Cuba a través de un programa que ellos tienen en Cántalo TV donde Cativo el opositor y Esteban también opositor bueno pues son los conductores de este programa ellos han comenzado a atacar no puedo decir ellos me refiero a Cativo que fue el que hizo un video bastante homofóbico bastante resentido en el que trata de qué sé yo de decir lo mismo que dicen la ciberclaria lo mismo que dice la dictadura yo baile con bambam yo soy homosexual o sea las mismas estupideces que se dicen una y otra vez para tratar de restar importancia a la proyección que desde este programa yo he conseguido esta mañana Armando Labrador muy molesto me envía mensajes de textos que no voy a publicar por temas de privacidad porque el que está ofendido es él yo no me siento para nada ni ofendido ni atacado él está en su derecho de anunciarse donde quiera yo creo que todos los proyectos tienen un inicio y un final yo desde aquí también he apoyado infinitamente sus clínicas he apoyado incluso para que no se aprobaran en Tallahassee leyes que afectaban directamente el negocio de Armando también durante un tiempo hicimos campaña con el programa La Hoya de Presión o sea no me voy a poner aquí a enumerar las ventajas que ha obtenido Armando Labrador de los negocios con nosotros como también nosotros hemos recibido el pago correspondiente al resultado al éxito y al apoyo ¿no? entonces se ha terminado este este vínculo de negocios yo no tengo nada que decir del señor Armando Labrador más allá que creo que ha tomado una muy mala decisión al movilizar a opositores dentro de Cuba para que hablen de mí la campaña que Armando pretende ahora hacer en contra de este programa al cual nunca ha conseguido superar con ninguno de sus proyectos ¿ok? y eso tiene que quedar claro ha intentado con muchos proyectos y nunca ha podido superarnos incluso con Paparapín García también intentó en algún momento un coqueteo con semejante personaje pero si yo nunca lo tomé ni como una traición que es lo que dice Armando que yo he cometido con él al criticar pues el evento en el estadio de los malos todo esto se desata porque Armando Labrador me llama hace un mes más menos para contarme su plan el plan el plan de hacer una alianza con los Marlins y que los Marlins presentaran desde el mes de la herencia cubana o el juego de la cubanía pues presentaran el proyecto Cuba de Cuba primero como un proyecto no partido político yo no he dicho partido político he dicho como un movimiento político cuando Armando me llama y me dice eso yo le digo Armando conmigo no cuentes yo creo que los Marlins no se han disculpado públicamente con el exilio yo creo que el ultraje que cometieron los Marlins como institución dentro de su estadio en representación de los intereses de las grandes ligas y en los intereses del juego y por ende de las exigencias de la dictadura a mi me parece que esa gente no merece apoyo no que ellos se van a disculpar no bueno que se disculpen primero fue lo que dije que primero salgan los Marlins disculpándose y después llenamos el estadio Armando es una persona que cuando tiene una idea sea muy mala la idea él sigue adelante con la idea por eso es que la idea las mayorías quedan truncadas en el camino muy pocas ideas de Armando han llegado hasta el final y lo dices ahora después que se te fue mientras te estaba pagando no se lo decías entonces él se molesta ahora a mi reacción pública ante el juego de los Marlins se molesta también que yo cuente esto que ocurrió entonces él lo ha considerado una traición él lo ha considerado un ultraje él lo ha considerado un ataque personal cuando no ha sido un ataque personal yo creo que todo el mundo ha visto aquí que yo he tratado Armando en este tema con guantes de seda todo el mundo ha visto aquí que incluso hasta los artistas que van a participar no los influencers no los que pretenden llenar el estadio de gente los que van a los que han sido contratados para cantar para estar allí ni siquiera otra ola busca la factura el pago alguna prueba de que alguien artista influencer de los que van a participar en este evento va a cobrar un peso nadie escucha bien lo que voy a decir nadie de las personas que está participando en este evento va a cobrar un centavo los artistas no están cobrando y los influencers tampoco robin carrito lo ha puesto en dos escritos por redes sociales donde tú has comentado y él te ha respondido y te lo ha dicho dos veces bueno una vez para ti y otra fue un escrito general que él hizo que pusiste en tu programa de ayer estás diciendo que las personas van a cobrar no está mal cobrar es el trabajo de cada persona y cada cual decide si lo quiere hacer cobrando o de gratis busca a ver si existe alguien de los que están en este evento que está cobrando por asistir no lo vas a encontrar si no sabes no hables yo sé que por lo general en estos lugares se paga los artistas deberían cobrar pero no siempre no deberías hablar sin saber eso es uno de tus grandes defectos que dices muchas cosas sin saber y cometes errores porque dices cosas que no son vamos a ir viendo un poquitico más y era a esa gente yo he culpado porque esa gente no es la culpable esa gente las están contratando son gente que van a venderse a los maling o a cualquiera con el dinerito que les paguen para hacer el show que les prometan y yo puedo estar en desacuerdo con eso y estoy en desacuerdo con eso y tienes que ofender a las personas y se lo dije a Armando cuando me llamó conmigo no cuentes entonces Armando ha decidido hoy de de manera apasionada como es él oye saludos Radio Pegadera dice con 499 dice que se prepara Armando que ahora va a sacar todo el que se operó y le quedó un peso un pezón virado ah otra bola se va a poner ah bueno vamos a ver yo sé que la mía quedó perfecta perfecta quedó la mía perfecta perfecta y fue ahí con el doctor Jeffrey Lagraso bueno pues publicar todo esto han empezado a hacer un programa en el que eh Cativo y y y y Esteban eh han empezado a decir no sé cuántas cosas tampoco lo he visto tampoco me van a quitar el sueño tampoco me preocupa la opinión de 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 esta gente no por nada sino sencillamente porque tienen el derecho a pensar como les dé la gana ahora yo lo que sí creo es que si ustedes tienen un movimiento que se llama Cuba primero quiere decir vamos a poner a Cuba por delante de todas las diferencias y ustedes en este momento en el que no compartimos una visión mandan al movimiento Cuba primero que desde dentro de Cuba me ataque por no apoyar una iniciativa que representa una humillación y una falta de dignidad entonces yo creo que ustedes mismos están denigrando su movimiento yo creo que ustedes mismos están traicionando los estatutos de eso que dice vamos a poner a Cuba primero me da pena con las personas que desde Cuba se han prestado a esta venganza personal de al mando aquí no está pasando nada de trasfondo político yo no he cuestionado yo no he tirado por el piso el movimiento Cuba primero de hecho aquí ponemos a Lucinda la mujer de 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 como no como se llama este señor el que va tirando fotos eh como Silverio Portal la ponemos aquí ponemos los mensajes de video de gente yo soy del movimiento Cuba primero o sea yo no tengo nada en contra de ningún movimiento que surja para impulsar la libertad yo lo que creo es que hay que ser consecuente con lo que se predica y si la idea es mala y si la idea es desmontada usted no puede tomarlo de manera personal como lo ha hecho Armando entonces al ver al movimiento político que tendría que estar reclamando sin descanso la libertad de todos los presos políticos incluso madres de presos políticos a las que han agarrado para mandar un mensaje en contra de otra ola me parece que esto no lleva respuesta esto no lleva absolutamente nada de nuestra parte más que desearle suerte desearle cosas buenas Armando desearles a todos las bendiciones del mundo y lamentar muchísimo que puedan agarrar a personas dentro de la isla para venganzas personales miren para acá algunos de los videitos de los cuales a los cuales me refiero miren para acá mi nombre mi nombre es leo ríos ríos cusa soy artista de derechos humanos expreso político y conciencia en dos ocasiones quiero empezar por este medio y sentir sobre mi conformidad con alessandra jotaola porque alessandra jotaola no representa la oposición cubana alessandra jotaola más bien la dable parte de la oposición alessandra jotaola ha lucrado ha lucrado con el sentir con el dolor de los seres de los cubanos ha lucrado con el sentir de nosotros la oposición cubana todo lo que ha hecho ha sido en beneficio propio en beneficio propio tratando de postularse por allá por miami a postularse a hacer carrera política a costilla a costilla del dolor y del sufrimiento de la oposición cubana del pueblo cubano alessandra jotaola no nos representa la doble espalda de la oposición y mi conformidad es no no a ese alessandra jotaola que está lucrando con el dolor de sentir de nosotros este señor no sabe lo que está diciendo no tiene coherencia a lo que está diciendo te das cuenta que se lo mandó a decir a alguien yo estoy lucrando porque me estoy postulando yo me estoy postulando para que dejen de venir aquí los comunistas que están infiltrados y para dejar que desde aquí se mantenga la represión que le cae a palo a esta gente entonces dicen ellos que yo estoy lucrando para que usted vea lo peligroso que es manipular a la gente que tiene necesidades y esto es lo que lamentablemente yo interpreto que está ocurriendo aquí en este momento en el que Armando está en un brote psicótico esto es terrible y esto es vergonzoso y esto afecta la causa y que puedan agarrar a estas personas para decir cosas que ni ellos mismos saben lo que están diciendo no demuestra nada más que mañana los pueden agarrar dentro de Cuba para que digan otras cosas que tampoco sienten y es penoso es muy triste muy triste vamos a seguir viendo videitos relativos a esto que le estoy contando mire para acá Buenas tardes hola a todos mi nombre es Yudinela Castro soy madre de Cuba primero madre de presa político Roblan Castillo Castro hago público mi criterio de que Alexander Otaola no representa a nuestra oposición él representa solo su causa personal no apoya la oposición interna no apoya a los presos políticos menos apoya la libertad del pueblo cubano patria y vida libertad para todos los presos políticos y de conciencia ¿Usted cree que una madre con todo respeto que se le debe a esta señora y a todos los que están hablando ¿Usted cree que una madre que tiene a su hijo preso tendría que gastar un minuto que curioso que primera vez que alguien que le di que se hace un video mostrando que no está contento con Otaola Otaola diga con mucho respeto a estas personas que curioso a mí me llamó la atención este actitud no sé ustedes a mí me lo llamó de su tiempo en dar una opinión sobre algo de lo que no había opinado hasta este momento una madre que tiene a su hijo en manos de la dictadura tiene que estar amarrada frente el tribunal donde lo condenaron para exigir justicia y libertad por su hijo desgastando a la gente haciendo perder el tiempo a la gente vamos a seguir viendo por favor vamos a seguir viendo buenos días Juan Miguel Pucuaria ahora un tipo de bonita y fue el enemigo de la dictadura es preso político más de 30 años cumplido por estar en contra del gobierno Digo que Otaola a mí no me representa para nada porque Otaola que ya suele beneficiar esa cotidia de la oposición en Cuba y al lado también de desacreditar y tratar de que de renunciar el poco apoyo con los hermanos del exilio para poder seguir con la oposición que tenemos en este país y que él realmente que está beneficiado esa cotidia no soy considero de que esta persona no merece un lugar en lo que es la oposición que esto no representa nada es un parásito que lo ha hecho dividir a todos los hermanos que el discurio y a todos los hermanos que estamos luchando por una causa de libertad para vivir por el movimiento de Cuba Primero Yo Maylin Fajardo y cochea madre del preso político Lázaro Erujé Fajardo y miembro del grupo Cuba Primero Ajo Público que Alexander Otaola no apoya a la oposición él solamente está velando por él por sus intereses no nos apoya en nada solamente sabe hablar y calumniar a nosotros saludos desde Sin Fuego Cuba mi nombre es Juan Alberto de la Nueva Ramírez soy el coordinador de Cuba Primero para la región central del país mediante este audiovisual condeno condeno las palabras de Alexander Otra Ola en contra de Cuba Primero y su membresía yo cuando he hablado en contra mal de contra Cuba creo que para criticar primero hay que saber llevar la cura de la enfermedad primero hay que hacer antes que decir primero hay que tener un historial para luego tratar de imponer a mí me da pena esta gente yo no te lo puedo definir de otra manera me da pena ellos no son culpables ellos son los está utilizando para decir lo que él no tiene el valor de decir públicamente siéntese usted frente a cámara y diga vomite frente a cámara con todo el valor vomite frente a cámara toda su frustración hágalo público hágalo usted no utilice a personas que están esperando de usted cualquier tipo de ayuda cualquier tipo de apoyo no exponga señor Labrador a los opositores dentro de Cuba a los que forman parte del grupo Cuba Primero usted como líder lo primero que tiene que hacer es proteger a esa gente dentro de Cuba y usted en este ataque personal los está exponiendo está haciendo que muestren sus rostros y que se entreguen a la seguridad del Estado esta bronca entre Armando y yo no va a terminar en nada esto es por gusto esto es una tontería un ataque que le ha dado al señor Labrador les repito a todos mi único deseo para Cuba Primero es que siga adelante que se le sumen cada vez más personas y que sea un movimiento dentro de Cuba que consiga realmente demostrar la rebeldía del pueblo cubano eso es lo que más deseo del movimiento Cuba Primero de Cuba Decide de la FANTU y de todos los movimientos que existen dentro de la isla cubana yo pregunto toda esta gente que salió después de una conversación por texto con Armando donde estaba el 11 de julio donde estaba el 17 de marzo que no salieron a guiar al pueblo en las calles hay mucho por hacer contra la dictadura cubana contra el verdadero enemigo contra los que ustedes dicen estar luchando no se distraigan conmigo que un tema personal del jefe del grupo no se puede tornar una acción por parte de los que dicen ser opositores el enemigo es verdad el enemigo es la dictadura es verdad en eso tienes razón el enemigo es la dictadura lo vuelvo y te repito hay quien decide desenmascarar personas o sacarle sus caras o dejar de mostrarle apoyos de los que están del lado acá porque si aquí también tenemos personas que están causando daño directa o indirectamente vuelvo y repito 18 de mayo las puertas abren a las 2 de la tarde el juego comienza a las 4 estas son algunas de las personas invitadas todavía faltan algunos influencers más por confirmar tengo ya nombres de artistas que están confirmados simplemente que no han salido artistas grandes dentro de la comunidad cubana tengo entendido que también hay actores cubanos internacionales que van a estar presentes personas que sus nombres hay que mencionarlos cuando se habla del exilio cubano van a estar presentes todavía sus nombres no han salido 18 de mayo parque de los marlin a celebrar la herencia de cuba estoy seguro que van a las cosas que muchos están esperando van a pasar ese día no tengo no tengo la certeza de que sí o de que no como para decirte mira ese día va a pasar esto no pero como yo veo que las cosas vienen yo creo que sí va a pasar y ustedes saben como soy yo yo soy de las personas que prefiere dar el beneficio de la duda yo he visto las acciones que han habido hasta ahora y y yo digo coño al parecer viene 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 algo que que la comunidad cubana en Miami o en Estados Unidos se puede decir pero bueno principalmente que en Miami de lo que por lo que está defraudado viene algo a contrarrestar eso y a mostrar un un arreglo de esa acción que hubo una vez si no pasa bueno veremos que como 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 tornan las cosas después de eso yo prefiero darle el beneficio a la duda yo soy así el que me sigue aquí en este canal el que está en la mayoría de mis videos saben que yo soy así hay nombres muy grandes nombres muy grandes de personalidades cubanas que cuando ustedes las vean ustedes van a decir no aquí está pasando algo y todavía no se ha hablado y por ese contrato que enseñó que bueno no lo enseñó pero bueno lo tenía en sus manos Esteban del cual habló contrato que hizo Armando Labrador junto con los Marlen yo veo que si va a pasar algo yo yo para mí si va a pasar algo que la comunidad se va a sentir satisfecha con eso yo te digo vamos a ver qué sucede así que nada señoras y señores muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí te dejo con un mensajito de la clínica número uno de todos los Estados Unidos My Cosmetic Surgery y con eso nos despedimos los quiero combo quirúrgico en My Cosmetic Surgery pero sabes que no debes hacer si decides hacértelo antes de entrar al salón no fumar un mes antes o un mes después de la cirugía no tomar suplementos vitamínicos ni bebidas energizantes no tomar medicamentos anticoagulantes como aspirina ibuprofeno o Addi no usar pastillas o inyecciones anticonceptivas y el último no es no dejar perder este especial aquí en My Cosmetic Surgery oye volar a la serie ¿tienes lo último? claro que sí si lo último soy yo ¿cómo fue? ¿y quién tú eres? hey cubano noticia si tú quieres saber lo que está caliente en la farándula voy a informarte de chisme y las noticias tengo la fórmula oye no pierdas tiempo suscríbete que vamos a calentar comparte el video pa' que esta talla se vaya a mirar oye que cubano noticias cubano noticias oye comparte 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 oye que cubano noticias cubano noticias oye comparte 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 suscríbete comparte dame like y coméntame suscríbete dame like y coméntame ay, porque cubano te trae la última noticia de la farándula porque Ale está en la que se cayó, en el último chisme y que se divorció, es que te da la primicia cubano noticia, en youtube es que la avisa cubano noticia, que lo mismo te molesta que te parte de la risa cubano noticia, cubano está arriba de la caliente